Ven Sin valor, sin dignidad Y hoy Que he dejado todo por seguirte a ti Y te he dado mucho más que a nadie di Te he entregado de mi vida lo mejor Y hoy me llamas y me dices simplemente adiós Mentiras Mentiras Tú me enamoraste a base de mentiras Mentiras Tú me alimentaste siempre de mentiras Mentiras Qué estúpida que siempre te creí Mentiras Mentiras Que me queman como juego Mentiras 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 Que se clavan en mi pecho Mentiras Mentiras Que me queman como juego de mentiras 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 Y hoy, que he dejado todo por seguirte a ti Y te he dado mucho más que a nadie vi Te he entregado de mi vida lo mejor Y hoy me llamas y me dices simplemente adiós Mentiras, mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras Mentiras, tú me alimentaste siempre de mentiras Mentiras, qué estúpida que siempre te creí Mentiras, mentiras, que me queman como fuego Mentiras, mentiras, que se clavan en mi pecho Mentiras, mentiras, que me matan, que se ríen de mí Mentiras, mentiras, que me enamoraste a base de mentiras Mentiras, mentiras, que me enamoraste a base de mentiras Mentiras, 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 que me enamoraste a base de mentiras Mentiras, 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 que me enamoraste a base de mentiras